y qué onda chelitas y chelitos cómo están bienvenidos al canal aquí les habla su amigo el chelotroc y acompáñenme a esta aventura a este nuevo videito y pues hoy les quiero compartir compré una paca de ropa americana que aquí no sé si alcancen a ver me acaba de llegar está bien pesada es la segunda paca que yo abro no más que la primera fue de dama y esta fue de caballero y pues se las quiero compartir a ver qué a ver qué viene estoy emocionado estoy contento y a ver si me puedo yo agarrar este unas prendas y vamos a sacar cuentas porque pues también influye mucho el billete y pues lo vamos a vender a ver cuánto tardo también en venderlo en recuperar la ganancia y todo ese rollo y pues sin más gracias por estar en este nuevo videito y pues esta es la paca me tardaron como como que será como tres días en que me llegara y la neta está bien pesada gracias a mi hermano kike que que me ayudó a cargarla son que son no me acuerdo cuánto pesa son como 100 libras entonces y aquí traigo el cuchillo obviamente el cebollero entonces vamos a darle ahí se alcanza ya chelitas y chelitos a ver todo este rollo viene como viene bien apretado ahí dice premium jeans camisa y tallera especial pura calidad nomás estamos a ver qué rollo como podemos ver y algunas vienen ya está con etiqueta estoy emocionado estoy contento a ver qué tanto vendrá y cuántas piezas son ya de qué robo sinceramente chelitas y chelitos es un rollo quitarles estas cosas y trae bastantes es un rollo porque porque también pegada entonces no puedo lastimar la ropa y voy me quedan 3 hace calor aquí está la ropa la neta esto es emocionante porque no sabes que te va a venir dentro de la paca y pues vamos a contar vamos a ver qué marca viene y después de más vamos a enseñar en la primera vamos a dar la primerita que es este rollo lo más que no tengo quien me grabe es normal esta es la primera playerita que sacamos la neta y sobre todo que aquí todo viene es nuevo todo pues como ya le dije no es bien etiquetada vamos a contar y a ir separando wach en esta en tacos auros y está el precio de de 4 dólares está perrito perrío vamos a ir checando el rollo quita mi mamá también la verdad que emprender es un negocio de todo un show super que hace igual todo este rollo vamos a poner en venta y en mi local que acabo de abrir boutique el chelo truco vamos a seguir avanzando y casi todas vienen con con etiqueta algo bello miren lo que acabo de encontrar una de un trailer cita no más que el detalle que es racita pero no hay pierde y seguimos todavía sacando la demás ropa de la paca ya llegamos a la montañita de pura ropa acabamos de checar toda la ropa vinieron 16 pantalones vamos a ver cuántas playeras y cuántas camisas vinieron es lo más difícil ponerse a checar cuánto viene de cada cosa y checar a ver el precio que vamos a dar entonces pues vamos a seguir dándole ya clasificamos pantalones camisas y playeras ya este pantalones solamente vinieron 17 es lo que un poco lastimado yo pensé que venir más de camisas vinieron cuántas camisas vinieron 80 camisas y de playeras vinieron 100 playeras entonces pues ya clasificamos ahorita vamos a poner precios y a ver qué rollo ando cansado la verdad pero podemos seguir dándole para delante nomás que va a ser un compromiso entonces nos estamos viendo más adelante pues aquí seguimos acomodando la ropa ya como de las playeras esta es este grande extra grande mediana y chica son este que son 100 playeras esto fue lo que me salió de merma o sea playeras que tienen que vienen manchadas o están descocidas esas pues ahí lo vamos a dejar y todavía me falta todo este bonche la neta estoy bien cansado ya llevo más de una hora aquí acomodando ropa y pues yo solito pues ni modo que la vamos a hacer plena lo vamos a seguir porque mañana vamos a empezar a vender y por la neta la ropa estaba está buena de buena calidad pues americana y tomamos a la cara barata 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 pues sin más vamos a seguir dándole para delante la neta que emprender un negocio es bien difícil hay días que ya no quiero saber nada pero pues así es este rollo uno se desanima y se anima y pues hay que seguir dándole para delante entonces sin más sigan viendo no olviden suscribanse y dejen su like que ya vamos a más de la mitad de la meta y listo ya acabamos aquí con los pantalones tuvimos de merma 2 y son 17 pantalones 7 de vestir y 8 de mezclilla entonces ya nomás nos faltan las camisas lo más difícil son más de 80 camisas entonces vamos a darle acabamos de acomodar las camisas estas son grandes medianas y extra grandes y chicas y acá están las playeras y todo ya se hizo de noche no sé si pueden ver la verdad que estoy muy cansado y pues mañana la voy a acomodar allá local que estoy rentando y pues sin más espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse dejen su like activen la campanita y nos estamos viendo en una aventura más en un videito más y recuerden el consejo que siempre les doy seamos agradecidos con las personas que nos echan la mano que nos ayudan día a día a salir adelante y pues sin más cuídense y adiós y también les quiero enseñar el cuadro que compré de Estados Unidos me gusta machine y les quería platicar que vamos a la mitad para que vamos a la mitad de la meta para mi primer pago de youtube en serio que estoy bien emocionado y pues muchas gracias a todas las personas que le dan clic al vídeo y se quedan hasta el final así que Dios me los bendiga